Hoy estamos en un nuevo video de Fortnite en el cual os traigo chicos una de las teorías más locas que han salido hasta el momento pero una teoría que está cogiendo muchísima fuerza en las últimas horas así que quería traerla al canal para que la sepáis vosotros también para compartirla con vosotros y que sepáis todo lo que puede llegar a Fortnite ya os digo es una teoría un poquito larga, voy a intentar leerlo todo y explicarlo todo ya que digamos que la teoría es bastante extensa no puedo deciros solamente dos frases porque si no no se entendería del todo así que os voy a enseñar toda la información que hay chicos todo esto ha salido en una página que lo ha puesto un usuario que se llama mhcswide que todo esto lo ha encontrado el chico este ya os digo ha estado haciendo una investigación y la investigación es decir que es muy muy importante muy interesante sobre todo a mi sinceramente me llama muchísimo la curiosidad de que esto pueda pasar porque de ser así chicos todo lo que está pasando en Fortnite y todo lo que meten siempre tiene un porqué y todo está conectado así que no me quiero liar más porque ya os digo es bastante larga la teoría como siempre os digo suscribiros, campanita activada para no perderos ningún vídeo y si sigue saliendo más información acerca de todo esto lo iré trayendo al canal también si podéis apoyar el vídeo chicos con un buen like petarlo muchísimo que lo agradecería un montón por aquí os voy a ir dejando también todo el texto para que también lo podáis leer vosotros aunque yo os digo lo voy a ir comentando y lo voy a ir leyendo yo como os decía todo esto tiene relación con la inundación que posiblemente podría ser en el mapa o quizás en alguna zona del mapa comencemos con el principio que como veis dice como dice en el título creo que encontré algo realmente grande con respecto a la temporada 4 o incluso a la 5 déjame explicar el nivel 97 del battle pass actual desbloqueas un emoticono llamado celebración muestra algún tipo de amigo mexicano vamos a venir por aquí nos vamos al nivel 97 y como vemos este sería el emoticono al menos eso es lo que me parece a mí dice y en el nivel 87 desbloqueas al líder de escuadrón vamos por aquí al nivel 87 nivel 87 aquí lo tenemos el líder de escuadrón y como veis tiene en el brazo como un tatuaje que lo que él piensa es como un símbolo inca y digamos que lo relaciona con eso ya que ha estado buscando información como sabemos a partir de la temporada 3 los emoticonos y otras cosas podrían provocar la próxima temporada en la temporada 2 hay incluso un icono de jugador de máscara de gas insinúa la nueva máscara así que decide investigar un poco más este usuario miró un artículo de wikipedia acerca de los incas y descubrió lo siguiente en los andes cada comunidad cada tribu tenía su propia tradición que derivaba su origen en un lugar sagrado una estrella sagrada o un animal sagrado todos los pueblos andinos adoraban al sol y la luna como una pareja fértil la fiesta más importante de la imperio fue el inti raimi el solsticio de invierno y el día más corto del hemisferio sur el 23 de junio de un año muy muy cerquita estaría el 23 de junio esto ya es súper interesante porque el 22 y el 23 de junio están a sólo tres días a partir de ahora y hoy vi una publicación que muestra una cuenta regresiva del cohete y fue tres días de largo ya sabéis que esa cuenta pues eran tres días que iba bajando justo ayer es término no pasó nada veremos a ver porque algo quiere decir esa cuenta no van a poner una cuenta en una pantalla en una televisión de de fortnite y que luego no quiera decir nada sería muy raro la adivinación tuvo un lugar crucial en la civilización inca ella fue llamada antes de cada acción y no se pudo hacer nada importante sin antes ponerse al día esto puede estar hablando muy importante al principio pero si piensas en la piel omen esto tiene sentido el presagio fue parte del conjunto supervisor y él es una especie de clarividente su descripción dice tu victoria ha sido predicha él también usa un hacha de oráculo las profecías también se hicieron a partir del análisis diario de los pulmones en las llamas blancas sacrificadas del cuzco en cada ocasión importante se hizo un sacrificio el sacrificio de animales más común fue una llama al final de la celebración del culto al sol se informó muchos sacrificios de animales esta parte es una de las más importantes ya que crea la conexión con fortnite todos sabemos que la llama es el principal digamos animal o el principal logo que tiene epic game para el juego ya sabéis que incluso han metido llamas en el mapa para que vayamos cogiéndolas y nos dan loot nos dan diferentes cosas por lo tanto las llamas cogen fuerza con toda esta teoría ya que epic game en fortnite utiliza mucho las llamas para hacer como que es su logo del juego y atentos chicos porque se vienen cosas más interesantes según la investigación de william su liban al amanecer en el solsticio de invierno el 22 de junio un puente emergió entre el horizonte el mundo humano y mayu río vía láctea el mundo de los dioses según el mito una llama anunció a un pastor una inundación en la constelación del lama que corresponde a nuestra constelación de orión ante la cual debe traer con su rebaño en la montaña vil kakoto a un lugar seguro tal vez el visitante esté tratando de conectar la vía láctea o el espacio a la tierra lanzando el cohete el día 22 de junio o quizás quiere decir que esos días vamos a tener como una especie de inundación en el juego la desaparición anual de las pleyades de los cielos estrellados nocturnos del sur y su reaparición después de más de cuatro semanas el 8 de junio se consideró pachacuti debido a sus fluctuaciones significativas con un presagio de un inminente día del juicio final un diluvio el mapa está inundado o está destruyendo algo con el cohete según el mito andino el diluvio tuvo lugar exactamente en el momento que la pleyades la constelación andina del zorro se volvieron a ver en el cielo exactamente cuatro semanas antes del solsticio de invierno según la leyenda todos los animales huyen de la marea alta sin embargo el zorro escapa y aquí dice lo siguiente zorro no hay un zorro cerca de los bosques entonces quizás el lado derecho del mapa está siendo destruido o inundado ya sabéis que en el bosque tenemos como una especie de construcción ya sabéis que al principio metieron una llama que era una construcción luego metieron un zorro creo que también hay pues si no me equivoco es un cangrejo y todo esto ha ido apareciendo en el mapa digamos que ese zorro chicos puede tomar sentido aún más todavía en esta historia sé que hay cosas que quizás suenan un poco tediosas y un poquito complicadas para entender que todo esto tenga que ver con un juego también pero digamos que la gente de Epic Game lo está haciendo también y está intentando conectar tantas cosas con otras que creo que todo esto puede tomar muchísima fuerza y de hecho lo está haciendo chicos ya que mucha gente está hablando de esta teoría como os decía ese zorro estaría en esa zona en esa zona de bosque apareció un búnker ese búnker hemos podido entrar no hay nada porque todavía no está terminado pero digamos que ese búnker algo tiene que ver en el juego algo tiene que ver porque si no no lo ponen así porque si mira vamos a poner ahí un búnker y ya está el búnker pues bueno ya está podéis pasar por ahí lo vais a ver pero no vais a poder entrar creo que ese búnker posiblemente se pueda utilizar al igual que otros tantos que han metido por el mapa posiblemente para conectar esta zona del mapa con otras y que digamos que podamos ir por debajo de tierra y así pues no tengamos que estar pues inundados o no tengamos que tener agua y ostras digamos que incluso la zona del búnker está un poquito así metida igual podemos llegar a esta zona saliendo por el búnker o entrando por el búnker y conectará con otra zona del mapa no tengo ni idea pero el búnker va a ser utilizado para algo y todo esto puede cobrar sentido y tener relación entre sí seguimos chicos con todo lo que va poniendo que dice a 3 kilómetros de Kuzco en Kenko dos piedras de forma cilíndrica y estrechadamente espaciadas se elevan unos 20 centímetros que sirvieron como piedras visuales en la observación estelar especialmente las playades de Alpha y Alpha Centauri Alpha es la primera letra del alfabeto griego Omega es la 24 y última letra del alfabeto griego Omega se usa a menudo para indicar un final y por lo tanto es lo opuesto al principio el Alpha tal vez Carburo es Alpha comienzo de la temporada y Omega indica el final de la temporada digo chicos que parece un poco una teoría rara ¿no? pero ostras cobra bastante sentido si vas pensando cada teoría que está diciendo este chaval fijaros que justo la temporada acaba con Omega y el principio de la temporada empieza con Carburo el cual podría ser Alpha como os digo por lo tanto todo esto sí que puede ser verdad así que chicos sé que se ha hecho un poquito más larga la introducción ahora os voy a dejaros con una partida muy muy guay de verdad disfrutadla muchísimo porque es una partidaza vais a ver bajas muy chulas y muchísimas bajas así que chicos espero que os encante ponedosos en los comentarios que pensáis de todo esto la teoría es muy muy bestial veremos a ver si acaba la teoría la verdad que es una maldita locura veremos a ver si acaba pasando eso o no pero estaremos muy muy atentos en los próximos días estad atentos al canal chicos suscribiros, campanita activada porque seguramente que más informaciones van a ir saliendo y las iréis teniendo en el canal así que no me dios más chicos dejad un buen like y os dejo con la partida puedes ganar dice Álvaro demasiada confianza eh Álvaro yo te prometo intentarlo también te digo que ese hombre está muy jodido pero ahora veis como tiene toda la suerte del mundo saldrá con escopeta me meterá un tiro de escopeta y yo moriré vale y ok pues vale nos vamos a dejar esa escopeta ya sabéis que me gusta más la que lleva ahora mismo en la mano así que esa la vamos a dejar primera kill de la partida ya era hora la verdad uy ya meita uy que bien que bien vámonos chicos esto si que me viene genial eh vale solamente nos ha dado minis pero bueno algo es algo esto por aquí a ver solamente minis me refiero de cosas de de escudo no nos ha dado ninguno ninguno toche pero bueno está muy muy bien nos ha dado de de 25 se ahora ha metido ahí yo cuando quito 7 de dañado con una escopeta uuuhuuu 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 un momentito chicos ni fogat ha mandado que desgracia la mía eh ni fogat uuuhu por favor por favor un kit un kit para curarme solo pido eso pido demasiado lo sé pero puede ser concédemelo chicos nos tiene que dar algo para curarnos eh el punto se cierra lejos lo bueno es que tengo lanzadera pero vaya me ha dado de todo menos una fogata tío una fogata tampoco le costaría tanto dármela macho madre mía si es que me ha dado todo lo que necesito vale nos echamos esto escudo de 50 también y genial el arma la verdad una chustilla a mi la verdad no me gusta ya sabéis pero por lo demás GG eh por aquí uno se intenta escapar vamos a ver si le podemos dar con francotirador ah No te caigas Me cago en tu prima ¡No! Vale, más materiales, más misiles Más escopetas Más munición Más munición que ya no puedo llevar Y algo más tenías que tener, ¿no? Munición Y material Genial Vale, todo recargado Esto está sin recargar Pero bueno, lo recargamos aquí en un momentillo Ahí arriba tiene una construcción De madre mía Me cago en tu prima Vale, me interesaría que volviera a salir Uy, madre mía Como haya uno ahí arriba My god Sí, a ese me lo han cazado Aquí me estoy arreglando demasiado Hay que tener cuidado, chicos Hay gente por aquí Con RPG y demás Yo, la verdad que ahora mismo No llevo nada de misiles ¿Sí? Sí Ah, pues sí Vale Muchas gracias, chicos De verdad Menos mal que Que estáis por aquí GG ha sido darme la vuelta Encontrar la Scar Cualquiera Algo más tenía, chicos Un billete de 500 euros Que se le haya caído Increíble, de verdad Muy bien, muy bien, chicos Si me gusta mi team Zoquito a tope, chicos Por aquí He escuchado también tiros Es que no sé realmente Dónde está ahora mismo Mira, aquí tenías uno Zoquito Al borde de Ojo Recargamos Y llevamos Ya sabéis que ahora han reducido El espacio que te puedes llevar De misiles Así que ahora, pues Podemos llevar muchísimo menos Por ahí ha pasado otro Bueno, ha pasado otro Por ahí tiene que haber uno, mucho Ni los minis me había echado Macho Vale, pues chicos Nos quedan tres Estamos prácticamente En la final Pero todavía esto no ha acabado Siempre tiene que llegar El típico, macho Muy bien esto No, no Bien esto No 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 Nada, que hoy es el día de que nos rusen a nosotros, chicos Ninguno tiene escudo de 50, también os lo digo, ¿eh? Vale, quedan dos más Quedan dos más Cuidadito, cuidadito, chicos, un buen like, de verdad Lo estoy dejando aquí todo, me lo estoy dejando todo Para sacar esta victoria, un buen like, de verdad, que lo agradecería en el corazoncito, chicos No llega, ¿eh? Tengo a los dos aquí, ¿eh? Vamos ¿Cómo no lo ha dado, tío? ¿Cómo no lo ha dado ese tiro? Por Dios Chicos, si hacemos esto bien, acabaríamos con 10 kills Partida ganada Vale, viene para abajo ¡Vámonos! Digi, chicos, victoria magistral ¡Uh! ¡Qué partida! 10 kills Muy, muy chula, además Nos han ruseado, hemos ruseado Ha habido bajas loquísimas Y chicos, una victoria bastante chula Dejar un buen like, chicos Lo agradecería un montón si todos los que estáis por aquí podéis dejar vuestro like Y también suscribiros Campanita activada para no perderos ningún vídeo ni directo del canal ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.